Ya está, ya está Ahí está el ratata Vamos a ver Ah, qué malo que soy Es un ratata Ah, ya está Ya está, tenemos un ratata más Y ya me falta poco para hacerlo ilusionar Así que vamos yéndonos ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenos días ¿Qué tal? ¿Están? No nos hemos visto para nada Porque hemos estado muy ocupados en la chamba Me ha dado una semana terrible Y bueno, hoy me he levantado temprano Me he levantado a las 10 de la mañana Eso es muy temprano para mí Porque ayer llegué a las 3 de la mañana de la chamba Y hemos salido un toque a recoger un pantalón Que me lo pedí por internet Y bueno, me salió chévere Y muy barato Y de paso vine Atrapando Pokémon, biches Y no capturé ni uno Es una huevada Me he puesto hasta incienso Y no he capturado ni un puto Pokémon por el parque Miren Creo que ese señor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame verlo Creo que ese señor que está por ahí Acá está A ver, vamos a darle Ver Creo que ese señor que está ahí Me los está asustando Y es por eso que no encontré ni uno Y mi aplicación tampoco funcionaba Yo tengo Movistar Gracias Movistar por darme el internet ilimitado Ayer me fui en el micro y capturé muchos Pokémon Y muchos Poképaradas Y tengo un pincho de Pokébolas Y es muy chévere Volvernos a encontrar con ustedes Gente, miren Ahí siguen asustándome Pokémon Maldita sea Ya más tarde vamos a ver Qué hacemos Porque hay un tono más tarde En la noche Hay un concierto En el centro Y vamos a ver si podemos ir Porque dicen que ya no hay entradas Pero gente Muchas gracias por volver a vernos Y estamos hablando más tarde Cuídense Estamos otra vez con mi hermana Porque nos estamos yendo a comprar Algunas cositas para la casa Y más tarde voy a ir a imprimir Unos afiches Porque les tengo una sorpresita Que ya les voy a decir más tarde Porque es muy probable Que nos vayamos de viaje Ella no, yo sí Se malogró mi celular Nos vamos de viaje Ah, se malogró mi celular Hola gente Les quería contar En que estoy chamando ahorita Estamos haciendo esta cosa Este Porque es el festival De Everland en Guamachuco 2016 Y va a estar varias bandas Y dentro de esas bandas Estamos nosotros Texas Stone Texas Stone Texas Stone Texas Stone es mi banda Pero los que no saben Yo toco en una banda Pueden seguirme en Facebook Como Texas Stone Y solamente darle like a esa banda Porque ahí estamos nosotros Hacemos covers Y bueno Nos vamos a juntar Para tocar en Guamachuco Así que estoy chamando en esto Tengo que terminar el póster Porque tenemos que ir imprimirlo A obviamente Wilson En un rato Así que vamos a terminarlo Y seguimos con los de vlogs Cuídense Y ahí amiguitos ¿Cómo están? Estamos yendo a Wilson A imprimir nuestros afiches Y la sorpresa que les tenía Es que bueno Como hace un momento Los comenté Cuando estaba chambeando Es que me voy de viaje Me voy con la banda A tocar en Guamachuco Que queda como a dos horas De Cajabamba Yo soy de Cajabamba Y nos vamos al Festival Beaverland Que va a haber seis bandas Estamos nosotros Somos Texas Stone Está Ellis de Trujillo Está Zapatillas Roots Y Sociedad Anónima de Cajamarca Una banda hace regla Otra banda hace blues Y está Custer también de Cajabamba Y de Guamachuco Una banda que se llama Renace Así que vamos a ir a armar El real desmadre en Guamachuco En la discoteca Egavi Ya saben Si están por ahí Si están por ahí Vayan Va a estar paja Va a estar paja Y está recontrabrato Está diez luquitas de entrada Así que estamos Yendo a imprimir los afiches Porque estoy encargado de eso Y esa es la sorpresa Así que esta semana Voy a estar a full Porque lunes, martes Voy a chambear El miércoles salgo de viaje Y voy a tratar de grabar Todo lo posible Estos días para acumular material Y subir el video El siguiente sábado Así que gente Vámonos a Wilson Y vamos a ver Si atrapamos algunos Pokémon en el camino Cuídense gente Y vamos a ir a ir a imprimir Las cosas que les dije Porque hay gente que está Está enseñando baile Y siempre pasa eso Por esta zona Y una vez más No tengo entendido Por qué razón Está prohibido Filmar adentro El centro comercial No sé Tal vez Estamos cariamarcas Más troll Y bueno gente Pues es momento de entrar Al centro cívico Estamos hablando más vellito Sigue Chicos es increíble La cantidad de gente Que está jugando Pokémon GO Están todos conectadísimos Atrapando Pokémon Y yo no puedo Porque tengo que ir Justo para allí A poder imprimir Este en nuestras cosas Así que Pokémon me van a tener Que esperar Que hoy no puedo capturarlos Pero ala Toda la gente Está colgadaza Colgadísima Vamos corriendo Porque Ahí está Mira estamos llegando Tenemos que ir ahí Ahí es donde imprimen Todas las cosas Y vamos a imprimir Nuestros postres Para el evento ¿Qué tal gente? Empezó a hacer mucho Mucho frío Estamos esperando Que estén los postres Y están bien chéveres Y les quería contar algo Fui a tomar un café Y llegó un señor Que vive en la calle Que había juntado Dinero con su Con las daivas Que le dan A comprar un pastel de choclo Y había una mesa Donde estaban conversando Unos señores Sobre negocios Y me pareció Muy 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 bueno Lo que hizo este señor Porque le dijo A la señora Que no lo cobre el señor Y que le sirva Un café adicionalmente Y eso chicos Es lo que debemos hacer Incluso cuando Antes trabajaba En un restaurant Llevaba la comida En la noche Que sobraba Y se los daba A las señoras Que barren la calle Por ejemplo En la madrugada Y esos gestos chicos Nos hacen seres humanos A nosotros Y nos hacen ver La calidad de persona Que somos Así que háganlo Chicos Los posters ya están ¿Puedes mostrarlo antes de? Mire Ya gente Nos vamos a Huamachuco Al evento Así que muchas gracias A los señores De Color Graphic Por la impresión Están aquí en Wilson En Galerías Centro Lima Nos vemos gente Más tarde Estamos en los exteriores De Plaza San Miguel Y es Increíble La cantidad de gente Que está jugando Pokémon Go Gente Estamos en Plaza San Miguel Y Ala Está infestada Gente De entrenadores Pokémon Yo no la estoy pasando Tan bien Porque tuve que gastar Dinero extra En los afiches Porque los carros No están saliendo A Cajabamba Y tuve que mandarlos De acá a Trujillo En Trujillo Los voy a recoger Una amiga Para que los mande A Huamachuco Y de Huamachuco Los mande a Cajabamba Para que puedan dejar Afiches en Cajabamba Y Huamachuco Así que no lo estoy pasando Bien Porque se retroza La impresión Y luego tuve que mandar En otros carros Y tuve que gastar Plata para venirme En taxi Porque está lloviendo Y los carros pasaban Y se han lleno Los micros Y no he tenido tiempo De atrapar Pokémon Pero ¿A qué plaza San Miguel? Están recontas brutales Hay tres Poképaradas juntas Y las tres estaban con cebos La gente que está jugando Sabe Si por ahí hay alguien Era un Brian No sé Y ya Bueno gente Está chévere el juego Así que Descárguenlo Pónganse En el modo De modo Poké Modo Poké Bueno gente Estamos dejando Vamos a editar esto de acá Ojalá salga más tarde Estamos hablando Les cuento que mañana Es probable que haya otro vlog Porque Como les dije Me voy a ir de viaje Porque mi banda va a tocar Y bueno Así que vamos a subir Dos vlogs esta semana Y de ahí hasta El sábado o domingo Espero subir otro vlog No sé cómo estará El internet en Cajabamba Porque Era pésimo Porque no había Eran 500 kb por segundo ¿Saben qué es eso? O sea Es pésimo Para subir un video a YouTube Ni siquiera reproducirlos Se podía Y hoy he venido A cenar Porque Si tienes un mal día Tienes que comerte un pollo A la hora Eso anima a cualquiera De ley Así como Teníamos vista A la avenida universitaria Es el lujo Bueno gente Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy No ha sido un buen día Lo sé No ha sido No ha sido Un buen vlog Lo sé Lo siento mucho Y prometo Compensárselos en la siguiente Y déjanos sus comentarios Ahí abajo Para que me digan Que es lo que me falta Hacer Ya sé que muchas Es mi tercer video Así que Dejen sus comentarios Abajo No se olviden Suscribirse Y muchas gracias Por ver Cuídense gente No se olviden de ver No se olviden de ver